Fariñas tocaba muy bien las gallas. El día 5 eran las nieves sin Jalón, y el día 6 era la fiesta en Naviego, el día de San Salvador. Y ahí iba Fariñas para Jalón, y luego vinía uno de Caso del Rico. Fue uno de Naviego, para Caso del Rico. Y él una vez para Fariñas fue el muso que tenía cuando se casaba guerra con Rogelio. Me acuerdo yo que era Fariñas, pero yo Fariñas me daban tocando, no sé, para la boda esa nunca me acuerdo que para la fiesta tuviera. Pero para casi siempre Juan, ya es el otro muso que pucho por ahí, como fue. Dime dónde vas morena, dime a dónde vas salada, dime a dónde vas morena y a las 3 de la mañana. Dime a dónde vas morena y a las 3 de la mañana. Voy a la Fuente del Gallo, voy a buscar un carro de agua, porque dicen que es muy buena tomarla por las mañanas. Porque dicen que es muy buena tomarla por las mañanas, y a las 1 y a las 2, y a las 3 de la mañana. Tengo yo la puerta abierta para quien me dé la gana. Tengo yo la puerta abierta para quien me dé la gana. ¿Nas fiestas para el baile que se tocaba? La Jota. El son de arriba. El son de arriba. El paso doble. El paso doble. Ahora no sabes si se dice un paso doble, no se lo guía. Una rumba. Y todo eso, el otro día. La rumba al Cairo. Sí. ¿Y el baile de arriba? Había baile. El baile de arriba, sí. Antes cuando... El baile de arriba, la Jota, pero la gente mayor, y el barcial, y la gana. No se agarraban, no sabían, mira. Claro. Ya era picado, agarras. Buenas tardes, caballero. No. No haces graves canciones, canta todo lo que quieras, porque yo... Tú también, hombre. Había el baile. Sí. Y había dos, un mozo y una moza, y ahí que... Buenas noches, caballero, bien ha sido su tardanza. Bien creí que no venías, pero tenía confianza. Tenía la esperanza. Tenía la esperanza. Despensate, dama mía, que yo te diré la causa. Es un baile, sí. Que me cerraron la puerta, no pude salir de casa. Las idades ya están bien dadas, caballero, no lo creo. Que tienes otros amores y ahora vienes de verlos. Mucho siento que tú sientas en mi pecho alguna duda, sabiendo que en mí no coge más amistad que la tuya. Eres mozo de dos caras, galán de dos entenderes. Si estás conmigo me adoras, si estás con otra me vendes. A ti te lo digo, majo, si lo quieres entender. Un pañuelo de dos caras yo no lo quiero poner. Eso encantábamos allí en el baile. Para el baile, para balancear, para balancear. Y eso, porque mejor tardaba en venir. Tardaba de venir el mozo y eso. Cantábamos eso. Bueno. Bueno, y la raíz de la herramienta ya. Ese toca eso, toca un poco de balanceado. Sí, sí. De balanceado. Toca, tú. Un balce mismo para empalmar con este otro. ¿Eh? Ese. Un balce. No, pero, si toca la pandereta, las panderas y otras cosas no. No, no. Mira, ahí hay un pandero. Sí, hay panderos de estas de aquí. Es más grande. Es... Sí, ya se ve si... 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 Si volamos... A ver, pon ella la que vamos a cantar. Ahí un, qué sé. Un balce. 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa el día de ayer, que va. Si quieres tener la sangre, la canasta, la canasta, la canasta, la canasta, la canasta, la canasta, la canasta. Eso es mío, pero cuidado con el amor, porque los amores saben lo que son, pero de querer, más o de olvidar, que no quizás poco se deja llevar. No pasa el día de ayer, que va. Que a poquito a poco se deja llevar.